¿Qué importante y en qué momento? Sí, prontísimo, era una final que sabíamos en casa la podíamos perder y bueno, era una final que teníamos que jugarla, ganarla a lo que es se nos complicó mucho el partido, lo mantuvimos muy bien con León y bueno, un clásico que queremos, por lo que decimos ganar este momento Lo remontaron bien desde atrás, siempre con Polón con una ventaja y sobre el final, el tercer cuarto pudieron emparejarlo y quebraron en el final Sí, cambiamos mucho, la defensa, estábamos muy pasivos bueno, hicimos lo que teníamos en la final, mucha equitud, mucho juego y bueno, también se lo dividimos en este partido y desde atrás empezamos a levantar el partido ¿Son el candidato? Digo porque perdieron en la fase inicial con Rivadavia el primer partido y después no hubo manera de pararlo Sí, mirá, ya vamos ganando 17 partidos, somos los últimos campeones al chavo candidato de León y vamos a ser responsables de eso y vamos a pelear a los últimos para lograr el objetivo ¡Vamos!